qué tal amigos bienvenidos al rincón del pantuflas en esta ocasión vamos a hacer unos tacos de cueritos, quédate a ver la receta, va a gustar bueno amigos ya tenemos agua aquí calentando, vamos a seguir con el primer paso, vamos a hervir nuestros cueritos aquí tengo 3 kilos de cueritos, los vamos a hervir aproximadamente una hora una cabeza de ajo a la mitad media cebolla la sal pues es al gusto y lo que lo va a enfuavizar es la leche precisamente una taza entonces como les digo lo vamos a dejar hervir, que se cosa hirviendo una hora hasta que quede suave y luego lo seguimos al hervir lo primero en vez de echarlos a la manteca de una vez uno lo estamos ensuavizando y dos también le estamos quitando toda la impureza que trae los cueritos todo lo que ya ven que el puerco es muy delicado lo malo pues lo sucio lo sucio ya ven que el puerco es que el puerco es que el puerco es muy delicado ya ven que el puerco es muy delicado pero falta todavía aquí tengo 3 litros de manteca de puerco lo vamos a ocupar para el siguiente paso y aquí tengo toda la grasa que le quite a los huevos también lo vamos a agregar para que se haga más manteca la grasa que tenía pegado al cuero listo listo ahora vamos a prenderle listo vamos a proceder a poner nuestros cueritos en la manteca listo 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 Y ya está listo. Para darles un poco más de sabor vamos a ponerle una cabeza de ajo a la mitad. Hojas de gravolet, laurel, pimienta y sal al gusto. También media cebolla. Es rápido porque nuestros coros ya están cocidos. Deja que hierva la manteca. Ya los colitos ya quedaron. Ya lo voy a apagar y lo voy a sacar. Y ya está listo. 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 Suteros sonales. Suteros sonales. Suteros sonales. Suteros sonales. Suteros sonales. Tiene mucho cola que no. Nos quedó súper suave. Bueno amigos, pues como siempre, sólo queda probarlo y ya terminamos nuestros cueritos. Así que vamos a hacernos un taco y tenemos la salsa bandera con un pico de gallo. Y tenemos la salsa verde con aguacate y chile. Ahí está. A ver cómo sale. Nos quedó súper suavecito. Un chilito jalapeño curtido. Delicioso. Delicioso. No quedó súper suave. Un beso suavecito. Bueno amigos, sólo queda despedirse como siempre. Bendiciones a mis amigos, suscriptores, a los que siguen mis videos, a los que ven mis videos. Todo el mundo. Y hasta la próxima. Un saludo. 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 ¡Gracias!